Para conservar mental y así como estoy, díganme bien, todos los días con el sí. Mira, el primero es este. Este es un buen. Este. 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 A la cinturita, anda. Este es para el movimiento, para recordar como lo haría. De medio lado. Este es un nuevo. A la cinturita, a la cinturita, a la cinturita, a la cinturita, a la cinturita. A la cinturita, a la cinturita. Echa, esa es el clavado. Echa, esa es la cinturita. Echa, la hace bien. Cero vientre. Las cinturitas tienen bolsas todavía. Las hermanas caídas. Las hermanas caídas. Y lo que yo tengo es, mira, un piensa-piensa, dos oye-oye, dos mira-mira, un huele-hueve, un come-come, dos tocadoras, las dos mandaritas, el bodón de rosa, la cueva del humo y la chimenea de esposa. No. No. Gracias.